Y Santander tendrá representación en el Campeonato Nacional de Actividades Sudacuáticas que se cumplirá de esta noche y hasta el próximo domingo en la ciudad de Cartagena. Con cada presentación de los deportistas a nivel nacional, la Liga Santandereana de Actividades Sudacuáticas demuestra su notorio crecimiento. El proceso no ha sido fácil, pero gracias a la creación de otros clubes, eso da paso a la diversidad, tanto de nadadores como de entrenadores. Entonces en este momento contamos con siete clubes. Al contar con siete clubes, pues es un grano de arena que cada club va dando. Desde esta noche competirá un grupo numeroso en el Nacional de Cartagena que dará cupos a los mejores de Colombia al Mundial de Serbia 2018. Los santandereanos irán por sus propios objetivos. Bajar nuestras marcas, si podemos, pues claro, ganar preseas y pues dar lo mejor porque para esto ha sido un proceso largo. Y demostrar lo que hemos entrenado. Bajarme los tiempos, se supone ser la mejor. Bajar tiempos, mejorar las marcas y pues traer medallas para Santander. Deportistas destacados quienes para subirse al podio y buscarse los mejores deben hacer sacrificios. Si los amigos se invitan a salir ya tienes que decir no, tengo entreno. Ya tienes que como ser más cuidadosa en los alimentos. Pues mis amigos, pues la calle porque a mí me gusta mucho salir. El certamen nacional en Cartagena tendrá competencias hasta el próximo domingo.